No es lo mismo este tipo de lectura que este otro tipo de lectura. Con las voces de los estudiantes os hacemos algunas recomendaciones ahora que han terminado los exámenes para que disfrutéis de un buen libro. Yo recomendaría el libro El Guardia Entre Centenas porque aparte de tener reflexiones sobre la vida, tiene un toque humorístico y bueno, tiene también un personaje muy característico con una personalidad que varía bastante a lo largo del libro y que te hace conocerle y llegar a ser incluso su amigo. Pues yo recomiendo el libro de El niño con el pijama de Arraya porque me parece un libro muy realista. Luego, posteriormente vi la película y me decepcionó un poco. El libro me parece que tiene mucho más detalles y que te puedes hacer mejor a la idea de la situación. Yo recomiendo Wilden 2 de Skinner. Creo que es un libro del que puedes aprender mucho en un momento socialmente tan complicado con el que estamos y bueno, yo lo recomiendo. Yo recomiendo La Fundación de Aguero Vallejo porque creo que es un libro que te puede aportar mucho tanto literariamente como personalmente y a nivel político. Yo recomiendo En el camino de Jack Kerouac porque creo que es un libro que marcó historia es un libro que te hace pensar muchas cosas. Yo recomendaría El club de los patas muertos porque, no sé, ha sido un libro que lo leí de pequeño. Me gustó bastante, aunque he comentado con alumnos que a lo mejor el tema de El Carpe Diem está un poco obsoleto a nuestra edad pero a la edad que yo la leí al empezar el estudio pues yo creo que me gustó bastante. Incluía bastantes poemas y referencias a Zuro, que es un pensador que, no sé, me parecía interesante y me gustó. Y la verdad es que la película prefiero el libro. Un mundo feliz, de Aldous Woodley es un libro un poco antiguo y va sobre una ciudad como moderna sobre cómo vamos a ir evolucionando sobre un poco el capitalismo que solamente nos centramos en cosas estéticas y en el ocio y queda apartado todos los sentimientos y todo el mundo como objeto, más o menos. Yo recomiendo Roma de Steven Saylor. Un libro entretenido, un libro que nos introduce en la historia de Roma desde el principio hasta la República. Un libro divertido que engancha a todo el mundo. Zidarte de Germán Geis es un libro que a mí me gustó mucho. Lo he leído un par de veces y me parece que te hace reflexionar mucho sobre la vida. Me gustó mucho. Es la historia basada en Asia de un niño que vive en una tribu y sale de ella, digamos, a vivir y va pasando una serie de historias que son muy profundas dentro de su vida y le hacen evolucionar de una manera muy interesante, la verdad que es muy interesante. Yo prefiero siempre un tacto, el tacto de un libro. Los medios, estos informáticos, están bien para cosas así más, digamos, leer periódicos o cosas así, ¿vale? Pero un libro prefiero, sin duda, leerlo en formato físico. La verdad es que no me gustaría. Tampoco he tenido la oportunidad, pero me parece más interesante leer un libro con su tapa y sobre todo si puede ser un libro de segunda mano, creo que le da mucho más encanto. Un libro físico, yo sí, personalmente sí. Depende de qué libro, si en qué extensión, no sé, tal vez sí. Depende de las extensión. Si fuesen muy largos, yo creo que sería más cómodo en e-book y no sé, depende de dónde quieras leerlos también, pero no sé. Y depende, yo creo que también, para mí depende un poco de las ediciones de los libros. Si tienes un libro antiguo, yo creo que tiene un recalco más encanto, un libro con una edición antigua. Pero vamos, si no, pues un e-book yo creo que es perfectamente. Prefiero un libro normal, pasando páginas, que un e-book. Me parece, yo soy una persona muy tradicional y donde esté un libro, pues... que se quiten las nuevas tecnologías. Creo que los e-books pueden aportar muchísimo, estoy seguro de ello, pero yo soy más de algo tradicional. Me gusta tener mis libros en mi casa y lanzar con mi biblioteca personal. A mí no me gusta nada porque creo que se pierde la verdadera esencia de los libros en la tecnología. Yo he apreciado el libro clásico, pero acabo de descubrir también los e-books que también tienen su ventaja. Ocupan menos espacio, son más baratos, pero tienen la dificultad y tienes que transportar con una tecnología. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.